Atención, atención en sus casas, ya tienen cronómetro puesto, hoy vamos a movernos. Vamos a hacer un poquito de cardio, a elevar las pulsaciones. Mientras voy entrenando contigo, voy a ir leyendo los mensajes también, así que escribinos a través del Claro y vos movete también ahí en tu casa con nosotros. Ocho minutos sin parar, cronómetro en pantalla. Y empezamos entonces a movernos en el lugar. Ahí vamos. Excelente. Vamos ya con todo. Eso es. Yo voy leyendo, mientras que este liderito voy a ir leyendo algunos mensajitos ya a ustedes. Atención. Dice, hola Nutri, saludos desde Barcelona. Te vemos todos los días de noche con mi marido. Está en España. Impresionante. Envíale saludos. Se llama José y es español. No olvides, saludos grandes. A José, excelente. Saludos a España, nos ven hasta allá. El otro día en el que nos escribieron también un grupo de paraguayos nos escribió desde Japón. ¿Se acuerdan? Impresionante, en serio. Muchísimas gracias. El 13 llegando a todo el mundo a través de www.13.com.pi. Así que ya saben dónde pueden vernos también en vivo. Eso es. Excelente. Vamos ahí. Perfecto. Eso. Nos movemos juntos. No se olviden. No hay un horario estricto para entrenar. Definitivamente empezamos bien temprano por la mañana o a esta hora, que es ideal. La gente va llegando a sus trabajos también. Estiramos un poquito acá. Estiramos un poco acá. Eso. Y yo voy un poco también mirando todas las rutinas. Salgan un poco también al sol para activar la vitamina D. Hay algunos que hace mucho tiempo no salen ahí, por ejemplo. Sí. Claro que sí. Dice, qué garra tenés Nutri, dice, para hacer todos los días ejercicio. Te sigo desde hace años. Soy Noelia. Dice, de J. Augusto Salívar. Saluda a la gente de J. Augusto Salívar. Estuvimos haciendo inclusive en algún momento el reto ahí con Alujas. También estuvimos ahí haciendo con Pitbull, con toda la gente. Gracias, Noe. Buena onda. Buena onda para vos también. Bueno, nos movemos de lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Eso es. Y ya vamos a empezar con ejercicios bien clásicos, pero que te rinden muy, pero muy bien. Así que atención, ¿eh? De lado a lado. Eso es. Eso es. Ahí vamos. Eso. Móvete conmigo. Perfecto. Y ahora sí, vamos a arrancar trotando en el mismo lugar. Voy cambiando el aire. Esa primera parte es donde te ahogas un poquito y después ya te va pasando. Eso. Empezamos a correr ahí. En el mismo lugar. Eso es. No movemos todos juntos. Esto es en casa. Arrancamos con la cuarentena. Y hoy nos mantenemos, a pesar de que ya de a poquito vamos volviendo a una nueva normalidad. Nos convertimos en la costumbre, en un hábito. Porque hay que hacer que esto sea un hábito. Tiene que ser un hábito para que podamos sostener en el tiempo. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Eso es. Eso es. ¿Saben qué me decían también el otro día? Un grupo de los muchachos me estaba diciendo, che, con el programa estoy ganando un poquito de estado físico en la semana. Me sirve para el futbolacho de los fines de semana. Así que está bueno eso, ¿eh? Eso. Eso. Paro. Eso es. Hace calor, ¿eh? Respiro. Meto aire por la nariz. Saco por la boca. Excelente. Y ahora sí le damos un poquito más de intensidad. Vamos con unos payasitos tradicionales, pero bien hechos. Medio payasito ahí nomás. Cortito. Ahí va. Ahí va. Excelente. Eso. Sube la temperatura. Buen trabajo. Arriba. Positivos. Eso. Estamos en el 13, compartiendo con ustedes como todos los días, de 5 a 6 de la tarde. Entrenando, mostrando recetas. El programa que te hace sudar. Ahí está. Eso. 5. 4. 3. Vamos, gente. 2. Vamos. 1. Queda ahí. Tiempo. Tiempo. Perfecto. Bien. Uf. Bien. Mientras descansan ahí conmigo. Seguimos leyendo mensajes. A ver, un poquito. Dice, socorro, Nutri. ¿Qué puedo hacer? Porque mi marido, para que mi marido baje la panza, dice. Acá te vemos todos los días, pero por eso nomás te digo, dice, cariños desde Coronel Oviedo. Bueno, un saludo grande a Coronel Oviedo. Y bueno, tiene que entrenar con nosotros tu marido, como todos los días. Así que, ya nomás decirle que se ponga con nosotros y empiece a hacer un poquito de taloneo. Típico ejercicio para entrada en calor en fútbol. Así que ya también va a tener un poco de qué hacer para los fines de semana. Eso. No me abandonen. Eso es que se van y se ponen en la sombra. Que se quieran quedar ahí sentados. No. Arriba, arriba. Eso. Vamos, 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 vamos. Eso. Sigue, sigue. Vamos abriendo el tiempo. Eso. Perfecto. Eso, eso. Vamos, seis minutos. O quedan. ¿Eh? Eso. Eso. Un poco más de dos minutos. Eso. Eso. Sigue. Sigue. Último ejercicio este. Eso. Sigue. Sigue. Ahí va. Eso. Eso. Uh. Eso. Eso. Perfecto. Dice ahí. Eso. Excelente programa. Dices, excelente programa. Todo lo que haces, seguí así siempre. Saludos a toda la gente. En serio, por el cariño. Sigue. 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 Ahí va. Eso. Y queda ahí. Respiramos de vuelta. Y vamos de nuevo en este último minuto. Con toda la energía. Empezamos a correr ahí. Sigue. Fácilísimo. Fácil y realizable. Vamos. Sigue. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos. Pa. Eso. Más intenso. Último esfuerzo. Vamos, gente. Upa. Upa. Sigue. Eso. Eso. Uh. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Taloneo. Pa. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sigue. 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 Ahí va. Vamos a ver cuánto queda. Ahí va en la pantalla. Eso. Últimos 20 segunditos. Uh. Sigue. Cambio. Y ahí va. Uh. Uh. Eso. Ahí va. Lado, lado. Lado, lado. Lado, lado. Un poquito más intenso. 1, 2, 1. 4, 3. Uh. Y ahora sí. Tiempo. Uh. Qué bárbaro. Uh.